Llegan aquí ágilmente a nuestros estudios los chicos que están participando en el Encuentro Internacional de Infancias, que están organizando este encuentro, niños y niñas de varios países van a dialogar sobre el cumplimiento de sus derechos. Estamos con Ranz Navarro de dieciséis, de Belén y Iquitos. Ranz o Franz? Ya le cambiamos de nombre a Franz. ¿Cómo te llamas hermano? Franz. Con F. Acá se han comido la F. ¿Por qué será? Tienes dieciséis años. ¿Vives en Belén? Sí, de Iquitos. De Iquitos, Belén. Sí. ¿Van a cambiar Belén? Bueno. ¿Van a hacer obras en Belén? Tienen que mudar. ¿Sí? ¿Se van a mudar o no? No, este, bueno, buenos días. Buenos días, bienvenido. Estamos acá nosotros de representantes. ¿Se van a mudar o no? Te he preguntado de Belén. No. No, no se van a mudar, ya. Ahora di para que has venido. Contesta siempre que estás acá en una entrevista. Dale, di. Buenos días a todos y a todas, este, los oyentes. Bueno, yo soy Frank Navarro, tengo este, catorce años, y estoy acá porque vamos a venir a hablar un tema muy importante, que vamos a ver el primer encuentro internacional de infancias, donde que van a participar muchos países de Latinoamérica, como Brasil, Chile, Colombia, y y la India, ¿no? Que se están uniendo a esta a este gran encuentro internacional. Muy bien. Diana Correa, ¿cómo estás, Diana? ¿Qué edad tienes tú? Bueno, buenos días, mi nombre es Diana, tengo dieciséis años. Dieciséis años. ¿Eres de Belén también? Sí. Eres de Belén. ¿Están organizados los chicos en Iquitos? Sí, hay diversas organizaciones. ¿Qué organizaciones son las que tienen? Sí. Como, por ejemplo, en la organización que pertenezco, es ONSA, que significa organización de niñas y niñas de San Andrés, y también hay NATORI, ONAPI, NO CUBIRI. De acuerdo. ¿Qué hacen estas organizaciones? Bueno, principalmente trabajamos sobre nuestros derechos y también estamos promoviendo en nuestras comunidades y también expandiendo las cosas que no hacen las autoridades. Estamos dando iniciativas. Por ejemplo. Por un ejemplo. Por un ejemplo. Por ejemplo, nosotros en nuestras comunidades realizamos el gran festival del agua que siempre lo realizamos todos los años. Muy bien. Y viene con Lisandro Cáceres, educador de Infant, Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores. ¿Qué tal, Lisandro? Así es. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué dices de aquellos que los niños no deben trabajar? Porque hay una serie, una gente, no deben trabajar, los niños deben jugar. La pregunta es, ¿y quién les da de comer? Bueno, la Constitución reconoce que el trabajo es la base fundamental del desarrollo de nuestra sociedad también, ¿no? Y en este caso, nosotros tenemos una posición como Instituto de Formación. No decimos que los niños deban o no deban trabajar, pero esta es una realidad en nuestro país, en la cual están inmersos más de tres millones de niños trabajando. Tres millones. Y la cifra no disminuye, la cifra aumenta. Por el contrario, ¿no? Yo escucho cada vez más campañas que viene de parte del gobierno y de ciertas organizaciones pidiendo, el niño no debe trabajar, el niño no debe trabajar, pero cada vez hay más niños trabajadores. Así es. Lo que pasa es que hay un... ¿De qué estamos hablando acá en este país? Claro, hay una especie de ocultamiento de esta situación también, ¿no? Entonces, nosotros creemos que las autoridades deben generar las políticas y los mecanismos necesarios de protección, más no de erradicación, ¿no? De esas prohibiciones que hay que son tan teóricas. Así es, así es. Y que perjudican al niño, porque de fondo, si tú quieres invisibilizar a los niños trabajadores, los van a explotar más. Así es. Hemos tenido casos de niños que... Señor Dios mío. Con este tipo de campañas pasan así. Claro que sí. Muy bien. Y en la preocupación de ustedes, además del trabajo, ¿cuáles? Hemos hablado de maltrato infantil y hemos tenido, ustedes lo han visto, en los medios de comunicación, casos dolorosos. ¿Esa también es una realidad con la que ustedes viven? Claro, mira, nosotros estamos realmente a favor, entonces, de las infancias trabajadoras, ¿no? Entonces, por ese caso, nosotros no estamos hablando de niños trabajadores que son explotados, que trabajan porque les obligan, sino porque realmente quieren trabajar y se nutren como personas. ¿Trabajas, Fran? Yo trabajo en... ¿En qué trabajas, hermano? Bueno, yo trabajo en mi casa. Ya. Le ayudo a mi mamá, le ayudo a vender. Vendes, ¿qué es lo que venden ustedes? Este, abarrotes, bueno, leche, pan. Ah, sí. Tienen una tienda en la casa misma. Sí. Utilizan la casa. Porque trabajar no solamente es, este, por ejemplo, ir a cargar. Eso también. Ir a cargar papas, sino también es ayudar en la casa, ¿no? Claro, es importante. El trabajo viene desde la casa. ¿Y en tu caso, Diana, tú en qué trabajas? Bueno, yo le ayudo a mi mamá, también es la forma de trabajar. ¿Qué es lo que venden ustedes? Vende comida en las noches, yo siempre le ayudo, le apoyo. ¿Dónde es que venden la comida, en qué parte de...? Eh, frente a mi casa. Frente a la casa. ¿Cuánto cuesta el menú? Bueno, es en la noche, tres soles, tres cincuenta. ¿Y en qué consiste el menú, por ejemplo? Bueno, vendemos chaufas, tacachos, vendemos refrescos. Bueno, muy bien, muchachos. Y profesor Lisandro Cáceres, gracias por la visita, que les vaya muy bien en este encuentro. Gracias a usted, más bien, solamente recalcar que ya el día de mañana inauguramos el encuentro internacional, les extendemos nuestra invitación, este importante evento sobre los derechos de los niños, ¿no? Ahí vamos a estar informando. Muchas gracias, muchachos. Saludos por Belén. Saludos por Iquitos. Gracias. Vamos a la pausa.